El informático que difundió un listado de clientes del banco suizo HSBC, Herbe Falciani, ha asegurado estar esperanzado tras ver los resultados obtenidos por Podemos y Ciudadanos en las elecciones autonómicas y municipales. Estoy mirando esto con mucha ilusión, que este multipartismo es un signo poderoso por Europa. Durante la presentación en el Ateneo de Madrid de su libro La Caja Fuerte de los Evasores, el suizo ha reconocido que ha mantenido encuentros con representantes del partido de Pablo Iglesias, aunque ha puntualizado que trabajaba como asesor de varios partidos en España, Italia y Francia. Falciani ha planteado los resultados electorales como una oportunidad para asentar las bases de una nueva estrategia fiscal. Vamos a ver quiénes son los que quieren hacer pactos, Entonces, que quieren colaborar, no solo decidir por todos los otros. Y será un... es una muy grande ilusión ver los que van a poder pactar en un modo mejor, en un modo mejor. Los que no quieren el poder por su mismo, pero por haber más posibilidad de encontrar las soluciones. El informático ha evitado desvelar las identidades de los ciudadanos españoles que figuran en su famosa lista en poder de la agencia tributaria. Tanto durante la rueda de prensa como en el libro, no ha mencionado nombres y se ha limitado a señalar que el fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se encontraba entre los clientes importantes de la entidad suiza.